La fuerte denuncia de Dalma Maradona contra intrusos mientras sus tías escrachaban a su mamá El escándalo en la familia Maradona pareciera no tener fin Este miércoles, Jorge Rial sentó en su programa, Intrusos, a tres de las hermanas de Diego Y con sus palabras, dejaron muy mal paradas a Dalma, Giannina y a Claudia Villafañe En el medio, una de las hijas del 10 explotó Kitty Lili y Ana Maradona se sentaron en el piso de intrusos y dejaron muchas declaraciones muy picantes.Al principio, aclararon que Doña Tota, la madre del 10, no odiaba a Claudia, como circulaba Si la hubiera odiado, no habría aguantado tantos desprecios, señaló Lili No iba a verla nunca a mi mamá cuando estaba enferma Ella le mentía a Diego para que no se preocupara, pero no iba, agregó También se sumó Kitty, que afirmó sobre Claudia que, le decía a Diego que si él las reconocía, iba a perder vínculo con sus hijas Pero en las navidades Diego lloraba y no sabías por qué Iba a brindar al fondo de mi casa y yo sabía que era por ese hijo que él extrañaba Diego siempre tuvo ganas de reconocer a Diego Jr. Cuando ya estaban de novios formalmente empezó a cambiar un poco Después nosotros éramos la familia pobre Nos lo hacía notar Diego nos llevaba a Italia, ella se compraba todo y a nosotros nada, porque nosotros estábamos ahí de agregados Aseguró en otro pasaje Lili Me hizo las mil y una Yo iba a cuidar a Dalma, ella se iba a la peluquería y a mí no me llevaba Otro día, Diego me dio un cheque para que me fuera a comprar ropa A las 3 de la mañana me sacó el cheque y me dijo eso no te lo puede dar a vos A los días, me fui Nunca se lo conté a Diego, recordó en otro pasaje Delante de Diego era otra persona Ella era muy interesada en el dinero, pedile un riñón que te lo dona, pero dinero no Ella siempre cuidó la plata para ella y no para Diego Hasta le cortó la cobertura médica a Don Diego, dijo que no había plata Cuando Diego estaba quebrado en Cuba, ella compraba departamentos en Miami, indicaron Al escuchar los lapidarios testimonios, de los que Claudia Villafañe también está al tanto, Dalma Maradona explotó de la furia Mi mamá quiere salir al aire en intrusos y no la dejan Qué raro, ¿no? Coma disparó Mi mamá quiere salir a 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 mi mamá quiere salir